Amigas y amigos de todo el país, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Espero, deseo de todo corazón que les vaya muy bien, teniendo, y esto es fundamental, gozando, mejor dicho, de buena salud, todos ustedes y sus seres amados, familiares y amigos. Amigos, aquí estamos, como de costumbre, todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, este lunes 25 de marzo de este año 2024. Como de costumbre, vamos a tener también dos historias de vida en el día de hoy, que son ejemplos por seguir, que nos alegran el corazón, el espíritu, que nos dan fuerzas, a pesar de todas las dificultades, que atraviesa Argentina y el mundo. La primera historia de vida, que es un ejemplo por seguir, como todos los lunes, a partir de las 20 horas. Ahora también estamos los viernes, de 17 y 30 horas a 19. Pueden vernos, deseo y necesito que nos vean. ¡Atención, país! Tenemos un joven empresario, joven, que está al frente, es gerente general, de una empresa en crecimiento notable. Tiene 30 años de vida. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Un placer charlar con vos. La primera pregunta que te hago, ¿dónde naciste, Marcelo? En Santa Fe, capital. ¿Tus padres viven, Marce? Mi mamá sí y mi papá no, desde falleció en el 2012. Pero los que nos amaron, y estoy seguro que lo vas a compartir, los que nos amaron y amamos, siempre están acá y acá. Vamos a hablar en tiempo presente. ¿Cómo se llama papá y mamá? Bueno, Daniel se llama mi papá y Elsa, mi mamá, mi mamá más conocida por Zuni. Zuni. Para todos los seres queridos y los compañeros de trabajo, para todos Zuni. Mirá vos. ¿Y qué son tus padres? ¿Qué es, en este caso, Daniel y Zuni en tu vida? ¿Qué son? Y, bueno, a ver, es muy difícil por ahí describir con palabra lo que representa. Primero porque creo que lo que es para todos nuestros padres, digamos, desde nuestros creadores de un inicio a formarnos como personas, maestros, los que te dan valores. La verdad que, en mi caso, los dos por iguales y cada uno cumpliendo un rol y una parte, cada uno han y son partes fundamentales en mi vida y seguramente hasta el último día de mi vida van a ser personas más que importantes. La verdad que me han formado y me han criado de una manera que no cambiaría absolutamente nada y, nada, gran parte de todo lo que hoy somos y soy es por mérito de ellos. Marcelo, has tenido la bendición, lo has calificado de maestro. Te agradezco porque es la primera vez, mirá, que entrevisté centenares de personas que han dicho cosas hermosas como vos, pero vos dijiste fueron mis maestros. Bueno, dime, ¿tienes hermanos? Sí, sí, tengo un hermano menor, Javier, se llama, que tiene siete años menos que yo. Marcelo, ¿conociste a tus abuelos? ¿Alguna mención cortita sobre ellos? ¿Conociste a tus abuelos? Mirá, los abuelos, tengo en vida una abuela con 90 años. Parte importantísima también en mi vida, tengo mi otra abuela también con vida y después mis dos abuelos, ninguno de los dos y aún no lo conocí, pero falleció cuando tenía, no sé, dos o tres años, con lo cual tengo un recuerdo muy, muy, muy lejano. Y el otro abuelo no lo conocí directamente. Mirá vos, yo te hice algunas preguntitas fuera de cámaras porque te imagino, suele ocurrir con gente que le da trabajo a tanta gente, un hiperactivo, un joven empresario hiperactivo, mirá cómo sonríes. Y entonces quiero suponer que tienes un sostén en ese, en el amor que tienes, el amor de tu vida, con el cual has tenido frutos, me has dicho, fuera de cámara. ¿Cómo se llama esa mujer? Anabela se llama mi mujer. Y sí, sin duda, sin duda, es una de las personas que incondicionalmente, además de que, no sé, ya prácticamente más de la mitad de mi vida, a pesar de mi corta edad, la compartí con ella. Bueno, todo lo que vos relatabas al inicio de los vaivenes que genera una empresa o dirigir una empresa, creo que también ocurre algo similar con la vida, con momentos de alto y bajo, por distintas cuestiones y situaciones. Y bueno, estar rodeado con las personas indicadas y que banquen cuando tengan que bancar y que apoyen cuando tengan que apoyar, no tiene precios. Así que la verdad que todo eso representa a ella para mí. Claro. Recuerdo lo que dijiste hace unos instantes. Se fue tu padre en el 2012 y estaba Anabela, porque si decís que hace 18 años estaba Anabela seguramente acompañándote, acompañándote en ese dolor. No, me permito decir esto porque así me lo estás contando. Dime, y eso, vamos a hacer algo hermoso de la vida, esos frutos con Anabela, ese de amor, tres hijos, ¿cómo se llaman? ¿Qué edades tienen? Bueno, Daniel se llama el más grande, Milagros la segunda y María Paz la más pequeña. Ah, mirá vos. Dos mujeres y un varón. Dos mujeres, tenés la vejez asegurada, Marcelo. Bueno, Marcelo, ahora sí, muchas gracias, amigo, por permitirme esto que es tan reiterativo, que sale del corazón, de darle un sentido cierto a la vida, para lo cual me parece a mí que hay que revalorizar el sentido de la familia, Marce. Y eso ha sido posible gracias a gente como vos que me permite este tipo de charlas. Ahora sí, hace una síntesis de la historia de tu empresa, inmediatamente después vamos con el documental, bueno, con toda la documentación que seguramente vos vas a acercar. Bueno, a ver, la empresa nuestra, Universo, nace en el mes de agosto del año 94, fundada por un emprendedor apasionado por desarrollar o por seguir un sueño, que era independizarse en ese entonces. Hay algo que creo que nos marca a nosotros como empresa y que siempre en vida lo ha marcado mucho mi padre, que él tuvo muchos más años como empleado que como empleador. Eso, de alguna manera, hizo que nuestra empresa tenga algunos valores muy marcados relacionados con la familia, que es todo lo que hablamos anteriormente, Jorge, para mí no son tampoco dos cosas distintas, porque uno, de alguna manera, como es formado, como es criado, como mantiene sus valores familiares, de alguna manera, dentro de una empresa, trata de transmitir lo mismo, porque convivís todo el día con gente, hasta incluso con más tiempo que con tu propia familia. Así que, bueno, para no irme de tema, en el año 94, en agosto, se funda este negocio con un punto de venta, con una sociedad entre mi papá y otra persona. En ese entonces se larga el primer local, en donde un socio salía a distribuir y vender a pequeñas localidades, pequeños pueblos, y mi padre en un local en la ciudad de Santa Fe, atendiendo dentro de la ciudad, a gente del gremio, pintores, y, bueno, demás tipos de clientes. En la medida que fue pasando el tiempo y dándole mucha dedicación, pudieron abrir un segundo local, un tercero, un cuarto, un quinto, y así sucesivamente, yendo hacia una expansión, que obviamente la estoy haciendo una versión reducida, pero te imaginarás que incluso en ese primer tiempo es donde los mayores desafíos, entiendo, se presentan porque era todo nuevo, digamos, para ellos, y además de todas las adversidades que genera iniciar un negocio. Hasta el año 2007, en el año 2007, hay, perdón, en el 2005, donde de alguna manera, después de casi 11 años de sociedad, deciden dividir la empresa, entre mi papá y mi socio, y el socio de él, perdón, se dividieron zonas en donde una parte de la empresa quedó para una, y la otra para el otro, compartiendo el mismo nombre, se siguió avanzando, evolucionando ya directamente mi papá solo, y de alguna manera ahí yo ya me empecé de a poco a involucrar en el negocio, 17, 18 años, ya de alguna manera un poco más activo, si bien desde chico era el negocio familiar y uno andaba entre las latas y iba, venía, o siempre a cambio, cuando uno iba, que creo que a todos, de alguna manera nos ha pasado, cuando iba a pedir plata para salir, o para, bueno, siempre la contraprestación era o acomodar lata, o limpiar lata, o hacer esto, o hacer lo otro, así que bueno, me empecé a involucrar en esa época más o menos, 2006, por ahí, 2007, en el, primero en el local, en el depósito, después en un punto de venta, después desarrollando un negocio particular de venta de pintura de auto y así sucesivamente. La empresa siguió evolucionando en el, en el 2011, aproximadamente, ahí, creo que ahí le metimos un empujón, 2010, le metimos un empujón fuerte, yo de alguna manera ya trabajando bastante más cerca de, de mi papá, en donde optamos por darle todo un, un cambio de imagen a la, a la empresa en, en general, más allá de, de lo estético, de, de, de lo visual, en donde nos replanteamos algunas estrategias comerciales, a dónde queríamos ir, de qué manera, obviamente con apoyo también en ese entonces, de, de gente externa, que era la primera experiencia de, de contratar a alguien para que nos venga a decir qué teníamos que hacer, que eso me acuerdo, como anécdota, eh, algo muy, muy loco, por distintas cosas que, que generó eso de que alguien de afuera, eh, a un fundador y que armó su negocio y que le fue bien, de golpe y raje iba a venir alguien que le iba a decir qué es lo que tenía que hacer para adelante, me río porque, nada, llevó mucho tiempo, eh, eh, bueno, nada, convencer de que, bueno, que había cosas también que se podían hacer diferentes, mejorarlas, y, y yo valoro ahí, vos sabés que, en nuestra relación con mi papá, eh, en ese año 2010, la verdad, tuvimos muchos ida y vuelta, hoy lo recuerdo con mucha, eh, gracia, y de hecho ahora lo entiendo un poco más, digamos, pero saqué una, una, de ahí saqué una de las mejores experiencias que he vivido con él y de las mejores lecciones, ¿no? Porque de verdad fue muy, fue un momento de mucho ida y vuelta porque yo venía con toda una idea muy distinta a la que nos había hecho crecer, eh, muy joven, con mucha gana, con mucho empuje, y si bien tuvimos miles de ida y vuelta, al final de toda la película, mi papá me apoyó con la idea, me dio la posibilidad de, de poder llevar adelante lo que quería de alguna forma, eh, y bueno, así fue como dimos vuelta, vuelvo a insistir en esto porque me parece un punto muy importante, redefinimos estrategias comerciales, cambiamos de logo, cambiamos de colores, cambiamos de arquitectura comercial, eh, no sé, hicimos un vuelco y un cambio tremendo, por suerte, y gracias a Dios, salió, por lo menos bastante parecido a lo que pensaba, o sea, que no fue bien, y eso de alguna manera motivó a que, bueno, todo lo que, de ahí en más, muchas de las ideas que empezaba a proponer me daba mucho lugar y lejos de bloquearme o no darme rienda suelta, al contrario, es como que de alguna manera me ganó un poco la, la, la confianza para tomar determinadas decisiones. la confianza, la verdad, la confianza, ¿no? Bueno, te pongo un contexto, Jorge, 2010, veníamos de un conflicto con el campo, 2008, donde el mercado estaba, el problema de Estados Unidos, también que, si bien la veíamos de lejos, algo repercutió, y yo con 24, 25 años, o sea, que yo entiendo de que hoy, hoy, yo poniéndome en ese lugar y decir, bueno, entrego una decisión tan importante de, de, de mi negocio, eh, bueno, nada, eh, valoro hoy mucho más lo que en ese entonces hizo mi papá, por mí. Eh, bueno, eso, ahí en ese entonces cuando hicimos ese cambio, de verdad, comercialmente, nos fue un golpe bastante bien y, y bueno, y creo que eso de alguna manera también motivó, incentivó a seguir abriendo puntos de venta, eh, hasta que llegamos a los, 2012, cuando terminó falleciendo mi papá, a los 16 puntos de venta en la ciudad de Santa Fe, estábamos en Paraná, estábamos en, bueno, y en algunos pueblos acá, alrededor de la, de la ciudad de Santa Fe, de Esperanza, San Justo, y alguno más. ¿Dos mil, dos mil, dos mil doce ocurre que tiene un accidente de mi papá, de un día para el otro, eh, lamentablemente no, no, no pudimos, no pudo continuar con, con parte de los objetivos que nos habíamos trazado y cosas por llevar adelante, por suerte, eh, hoy, después de muchos años, y digo por suerte, dentro de una desgracia que fue, para nosotros, obviamente, muy, muy, muy importante, eh, de alguna manera yo venía trabajando con él, entonces estaba un poco empapado en el negocio, pues mi hermano era, yo tenía en ese entonces cuando él falleció 27 años, mi hermano 20, eh, mi mamá, si bien también siempre estuvo apoyando, eh, en todo momento las decisiones y las cosas de que llevaba adelante mi papá no estuvo nunca involucrada desde lleno en la operación del negocio, digamos, ¿no? Así que, bueno, queriendo o no queriendo tuve que, de alguna manera, hacerme, eh, cargo de la empresa familiar con todo, te imaginarás, eh, corazón destruido y la cabeza en mil lugares, eh, pero bueno, ahí, por eso te digo ahí, Jorge, hago un freno y te digo lo que tiene, la relación que de alguna manera tiene todo lo que es, lo, cómo uno es fuera de la empresa, o sea, en su vida familiar, en cómo lo formaron, en cómo lo criaron y en los valores que uno trae, digamos, ¿no? Entiendo que a mi papá, mi abuelo lo han formado con esos valores, con lo cual, eh, la gente que nos rodeaba en ese entonces, como lo es hoy en la actualidad también, ¿no? Fueron el gran sostén de la empresa, fueron, pues nosotros, nuestras cabezas no estaban para nada en condiciones de, de tomar ninguna decisión ni, ni nada y bueno, por suerte, como te digo, el equipo que había formado nuestro papá, la gente que nos rodeaba, toda gente de, 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 de 10.000 puntos, o sea, en esos momentos críticos cuando por ahí se nota la gente que, que te apoya, que está al lado, que tiene valores, que devuelve un poco de, de todo lo recibido en tanto tiempo, y bueno, y así arrancamos de nuevo un, un nuevo camino después, eso fue en el 2012, o sea, que 2014 se pudiese decir que recién de alguna manera las cabecitas nuestras empezaron nuevamente a, a tener algún incentivo y motivación de, eh, seguir empujando el carro hasta, hasta que de alguna manera también ya empezamos a tener nuestro, ahí mi mamá se involucra en el negocio, eh, yo y ella nos metemos desde lleno, eh, ya empezamos a plantearnos eh, nuestros propios objetivos, empezar a querer también darle nuestra impronta al negocio y seguir empujando y creciendo y bueno, y ahí fue que de nuevo empezamos a, a, a redefinir algunas estrategias, empezar a, a, a seguir abriendo locales, eh, a reorganizar eh, distintas áreas, eh, contratar y profesionalizar mucho más la, la empresa, hacerlo un poco más profesional pensando en lo que proyectábamos de crecimiento para la empresa y nos seguimos rodeando de buena gente, de buenos equipos, de buenos profesionales, eh, y bueno, nada, ahí un poco de gestión y empezar a, a, a darle la impronta hasta llegar al día de hoy eh, con una empresa eh, nuevamente transitando el proceso de, de, de cambio de imagen, de redireccionar la empresa, ya con 40, en ese entonces teníamos 16, hoy tenemos 49 puntos de venta, estamos en toda provincia, somos líderes en Rosario, somos líderes en Santa Fe, estamos en Entre Ríos, estamos en Chaco, estamos en Córdoba, eh, tenemos... ¿A cuánta gente le das trabajo, Marcelo? ¿A mucha gente le das trabajo? 200 personas directas, eh, que todos los días nos levantamos para, para que esto no solo siga adelante, sino en transformarnos en una de las cadenas referentes a nivel nacional, o sea, esto sigue, eh, alineado a un plan estratégico, a un, a un objetivo en común, y, y bueno, seguir mejorando, seguir cambiando y buscando cómo, cómo diferenciarnos y ser lo más creativo posible. Hay algo de lo que vos, de lo que vos, Jorge, decías al inicio, que, que, que coincido plenamente, a pesar de que entiendo que mucho no estarás al tanto, tal vez, de la industria nuestra, pero hay algo que dijiste que, que es 100%, como lo decís, que, creo que está pasando mucho, seguro, ¿no? Que cada vez se vuelve más competitivo, y eso, de alguna manera, es bueno, porque termina exigiéndonos a todo, nos empieza a, a, a exigir, en ser más creativo, en diferenciarnos, en optimizar cada vez más las empresas para ser lo más efectivo posible y hace, obviamente, que, que todos seamos más, más agresivos comercialmente en el buen sentido de la palabra. Pero además van a la búsqueda de la excelencia porque tengo entendido que han certificado una norma internacional importante, que ahora se ha adquirido un grupo también del rubro importante, es decir, estás lleno de proyectos. ¿Cuál es la tarea de Juni en la empresa? Mirá, ella está hoy en la parte de tesorería y algunas cuestiones financieras y de inversiones tal vez que van por fuera de nuestro negocio original, digamos, de la compra-venta de pintura, pero está más involucrada en la parte financiera de otro negocio y un poco más en la tesorería. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por ahora te saludo con el corazón y con la mente, espero, no sé cuál es tu creencia religiosa, si tienes alguna, Jesús, Moisés, Buda, el Sol de Santa Fe, permita que te pueda dar un abrazo, conocer a Juni, conocer al amor de tu vida, Anabela, conocer a la abuela, si es posible, no me diste los nombres de esa abuela de 90 años, de sus abuelas, no me diste los nombres, no te los pregunté. Esther y Celia, Esther la de 90 años y mi otra abuela, Celia, mira, no recuerdo el número exacto, pero anda por ahí también, ¿no? Muchas gracias, ¿y los nombres de las nenas, de las dos nenas y el nene, me diste? Daniel, el más grande, Milagros, la que le sigue y la más chica, María Paz. María Paz y Milagros, y Daniel, qué lindo, bueno, ahora sí, di algunas cositas que consideras que tal vez faltaba decir, te has referido con mucho agradecimiento, con mucha valoración, has destacado, has resaltado la labor del personal que te acompaña, que es una gran familia, no tengo duda para vos, así que di lo que quieras decir, inmediatamente, con tu anuencia, voy a presentar, pero antes de presentar el documental, te pregunto, suelo hacerlo hace un tiempo, una pregunta media atrevida, media sonsa tal vez, qué te ha parecido esta charla, este diálogo que nos hemos permitido, gracias a vos, por invitación mía. No, obviamente que es muy, me sentí muy cómodo, la verdad que es muy reflexiva, te diría la entrevista, porque te hace, por momentos te hace ir a lugares que a lo mejor o hacía un tiempo que no iba o que no es normal en una entrevista ir a esos lugares donde me llevaste con algunas preguntas y algunas cosas, así que muy, muy, muy lindo, muy lindo, la verdad que muy interesante la manera de entrevistar y estoy muy, muy contento y agradecido por la invitación. Amigas y amigos de toda la República Argentina les presento con orgullo a un joven empresario argentino que tiene valores, que ha sido construido sobre esa base del amor de la familia. Un joven que se ha referido cuando le he preguntado a los padres, además de decir cosas amorosas, dijo, tú ves, fueron mis maestros. Señoras y señores, como dirían los viejos locutores de otros tiempos, les presento una empresa, una familia que es un ejemplo por seguir. Atención país. Pinturerías Universo nació en 1994 en la ciudad de Santa Fe de la mano de su fundador Daniel Alberto Vasgal, un emprendedor apasionado. Gracias a la respuesta de los clientes y al trabajo de todos los integrantes de la firma, en poco tiempo creció exponencialmente. su evolución fue acompañada por la renovación de su imagen. Así, surgió la red más importante de la región que sumó modernas sucursales en su zona. En la actualidad, a 30 años de su nacimiento, la empresa cuenta con 49 puntos de venta. Ubicados en las ciudades de Santa Fe y Rosario y en varios emplazamientos de la provincia y también en Chaco, Entre Ríos y Córdoba. Lidera el mercado de la pintura en Santa Fe a nivel comercial y experiencia del cliente. Sus locales transmiten modernidad, comodidad y bienestar. Universo es referente en excelencia. Para todos los públicos, proporciona asesoramiento y las más amplias soluciones en el proceso de pintar para los sectores hogar y obra, automóviles e industrias. Dispone de un stock permanente en su centro de distribución. Ofrece productos de decoración, muebles y herramientas, entre otros. Universo acompaña a sus clientes en cada etapa de su proyecto. Por eso, lanzó su nueva línea de construcción para la cual comercializa hidrófugos, reparadores de hormigón, pinturas y membranas asfálticas, pastinas para cerámicas y pegamentos para placas de yeso. Todo ello con las mejores marcas del mercado. En 2022, la firma abrió las puertas de su nueva sede administrativa, emplazada en pleno centro de la ciudad capital. Con una estética innovadora, las oficinas suman tecnología y confort. En 2023, la firma logró un hito en su historia. Obtuó la certificación Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina en 2023-2024. Hoy, la firma da trabajo de forma directa a 200 colaboradores. Y además, recientemente, Universo adquirió Zip Pinturerías. De esa manera, logró formar la cadena de pinturerías más grande de Rosario, con 14 sucursales y los mejores servicios. Universo es una empresa familiar con 30 años de vida, tres décadas de innovación y liderazgo en el mundo de la pintura. Es una compañía que en cada tono cuenta una historia de dedicación, esfuerzo y pasión. Un legado de excelencia que continúa pintando sueños. Muchas veces nos preguntamos de dónde viene la inspiración, pero lo importante no es de dónde viene, sino a dónde nos lleva. Puede venir de las ganas de dejar una pequeña marca y llegarnos a dejar una enorme. Puede empezar como un juego que llega a donde no nos esperábamos. La inspiración puede llevarnos a dejar nuestra huella hasta en los lugares más altos, a cambiar lo que nunca nos imaginamos. Por eso, deja que la inspiración te lleve a donde sea. Cinteplast. Infinitas posibilidades. Doble A, abrasivos argentinos. Somos la empresa más importante en la producción de lijas y cintas de enmascarar de nuestro país. Contamos con un departamento de investigación y desarrollo de productos cuyo know-how nos permite desarrollar nuestro trabajo con elevados estándares. Somos líderes absolutos en Argentina y participamos activamente en mercados externos. Doble A, calidad y eficiencia de nivel internacional. Hace más de dos décadas que crecemos de forma constante. Hoy, somos más de 150 personas, una planta industrial de 11.500 metros productivos y una gran variedad de productos que la gente elige. Nuestros revestimientos texturados, masillas y pinturas nos posicionan como una de las empresas líderes del mercado nacional. Somos Ancla Flex. A lo largo de más de 85 años, SICA se ha transformado en el líder del mercado de productos químicos para la construcción. SICA Argentina participa en varios segmentos de la industria, ofrece soluciones para el hogar y desarrolla sistemas innovadores para el mundo de la construcción. SICA Argentina, construyendo confianza. Hace mucho tiempo que estamos en esto. Desde el comienzo, hacemos lo que siempre usas y vamos innovando y agregando constantemente en aquello que querés usar. Estamos con vos en cada etapa, escuchándote y ayudándote en todo lo que necesitas. Compartimos las mismas aptitudes y entendemos tus necesidades y objetivos. Te damos más que un producto, te damos soluciones. Trabaja tranquilo. Nosotros estamos acá. AA junto a Universo.